Las dos boxeadoras de la polémica en París en los Juegos Olímpicos son hombres Eso dice la Asociación Internacional de Boxeo En la mira del deporte mundial se encuentra el boxeo femenino La descripción de Imane Khilaf y de Lyun-Yu Kim Toda una polémica en estos Juegos Olímpicos de París 2024 por la participación de ellas dos Es uno de los casos más polémicos hasta momento en estos Juegos Olímpicos Y en los últimos años de este deporte mundial La mira está en esa inscripción de estas dos deportistas Bueno, todo empezó en la pelea entre Imane, boxeadora italiana Contra la boxeadora italiana Angelina Carini Quien se retiró los 45 segundos de combate, bueno, 46 Y se quejó diciendo que nunca durante su carrera, su trayectoria profesional Que es un poco larga, ha recibido un golpe tan fuerte que le propinó esta deportista, Angelina Este retiro de la boxeadora italiana abrió un mar de especulaciones en este mundo Y comenzó al enfrentar las posturas del Comité Olímpico Internacional y la Asociación Internacional de Boxeo Ambas entidades, la Asociación y el Comité Olímpico En sus argumentos dicen que no hay una prueba clara que identifique que estas dos atletas sean hombres Por ahora Imane y Liu Yu siguen en la competencia y están a puertas de obtener la medalla de oro en París 2024 Y así va a ser, alguna de esas dos va a tener la medalla de oro Bueno, el Comité y la Asociación dicen que hay dudas Por un lado están las especulaciones de la condición y naturaleza de su física Y por el otro lado está el tema del aumento de la testosterona Esto abre obviamente las especulaciones sobre las dos atletas Y las pruebas médicas hasta el momento no son todas por el momento totalmente claras Pero según la Asociación Internacional de Boxeo con los exámenes de sangre Dice que estas dos atletas son hombres Eso dice la Asociación Internacional de Boxeo Pero como se menciona, aquí no hay una evidencia física totalmente clara que indique eso O que si se trata de unos atletas transsexuales O si se trata de mujeres biológicas con hiperendrogismo Eso dicen ellos Lo cierto es que la Asociación Internacional de Boxeo Asegura tener las pruebas que muestran que Imanit y Leon Q Son del género masculino por naturaleza No sé qué pruebas serán Pero dice que las tienen Lo que colocaría el Comité Olímpico en la mira Si las pruebas de la Asociación son ciertas Esto daría la razón a lo que dicen muchos especialistas y jueces Que son atletas que vienen con ciertas ventajas deportivas E incluso pueden sostener que esta descripción alteraría la seguridad De las demás competidoras en este género O cualquier otro El resultado médico y el resultado de la sangre Parece y dice el laboratorio Que estos boxeadores son hombres Eso dice el laboratorio Y el expresidente del comité El señor Loanis Filatos Patos Situó una rueda de prensa para decir esto Dijo La medicina es conocimiento, no es opinión Un pasaporte puede darnos la oportunidad de ser hombres hoy y mañana Cuando regrese a Grecia Cambiarme mi nombre de Loanis a Loania Que es refiriéndose al mismo nombre él O sea que mañana Eso dice él Agrega Diciendo Por favor La naturaleza y el mundo biológico no cambian Agregó este funcionario ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con estas inscripciones Donde personas que fueron antes hombres Lleguen a participar donde está el género femenino? La naturaleza y el mundo biológico no cambia Agregó Segunda